El director de Salud Pública de la Secretaría de Salud del Estado, Miguel Lutz-Steiner, indicó que se realizó una brigada de atención médica y epidemiológica entre las personas que mantuvieron contacto con el paciente fallecido por COVID-19 de Aquismón para comprobar que no existieran contagios. En rueda de prensa, el titular indicó que alrededor de la persona se presentaron 11 contactos entre su domicilio, la clínica privada en la que fue atendido y el personal médico que le dio la primera atención en la clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social de Ciudad Valles. Durante el operativo no se encontraron personas que cumplieran con síntomas respiratorios sospechosos y aunque en un momento hubo un sospechoso del personal médico por COVID-19, se descartó que tuviera el virus. En cuanto a la mujer embarazada que se identificó como portadora del virus, el funcionario recordó que debido a otros padecimientos que presentó relacionados con la presión alta, se tuvo que finalizar de manera anticipada el embarazo. Hasta el momento, la paciente se encuentra en estado delicado pero estable y en prealta, por lo que pronto saldrá del hospital. En cuanto al bebé, informó que debido a su estado prematuro se encuentra en observación y permanecerá más tiempo hospitalizado. Asimismo, se le realizaron los estudios como marca el protocolo de investigación para recién nacidos por COVID-19 y los resultados dieron negativos. Para Agencia Cuadratin San Luis Potosí, Karina Méndez.